AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El Concejal de Innovación, Fomento y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, Carlos González Jariego, ha hablado de las jornadas de la red de impulso que tuvieron lugar la semana pasada en Baracaldo y donde participó el Ayuntamiento de Almendralejo. González Jariego ha comentado que nuestra ciudad ya no es solo referente a nivel regional, sino también a nivel nacional, gracias al proyecto del Centro de Emprendimiento. Además, ha manifestado que muchas ciudades están interesadas en contar con la colaboración de nuestra ciudad para realizar diversos proyectos. Lo que sí vimos, como así nos transmitieron en la jornada, es que ya no solo es que seamos referentes en estos conceptos a nivel regional, sino que también a nivel nacional estamos haciendo el suficiente ruido como para que se nos tenga en cuenta. La gente, desde luego, no dejaba de preguntarnos por el proyecto de emprendimiento que queremos poner en marcha antes de que finalice el año. La gente ha tenido acceso a la memoria presentada por este Ayuntamiento. Y la verdad que se ha sorprendido con todas las cosas que hemos sido capaces de hacer en los últimos tres años. También nos han transmitido que se van a empezar a preparar ya proyectos, sobre todo europeos, con el programa operativo 2014-2020, y en la que más de una localidad ya nos ha transmitido su intención de querer contar con Almendralejo como socio del partenariado de esos proyectos que puedan presentar.